Música Bueno pues ya hemos llegado al tercer mercado donde tengo que comprar algunas cosas que necesito y los invito a que sigan conmigo que no se me vayan, ok? Bueno, les voy a grabar allá adentro lo que yo pueda Seguimos Música Música Y vamos entrando para la tienda Miren ya están adornando de Christmas Miren que cosa más bella Música Es precioso Arbolitos Bello, bello arbolitos de Christmas Que ya están empezando a adornar aquí las primas todas Música 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 Es para poner de adornos afuera de las casas Muy lindo Que belleza Están bellos, 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 bellos todos los adornos Me encantan las tiendas así adornadas Preciosa Aquí están todos los personajes de navidad Mickey, Minnie De la película Que lindos los soldaditos Miren que lindo Estos adornos de Christmas A mi me fascinan Me encantan Esta sección Todas de tintes Voy a coger este Ya llevo dos Para No preocuparme Por ello Aquí todas estas secciones de colones Y cosas de bebé Medicinas de bebé también De niños Comiditas de niños Ampers Voy para el departamento de pintura de uñas Te voy a comprar una pintura de uñas Llegamos a los de la pintura de uñas Y deja ver cuál es el que yo quiero coger Y si lo hay Todo esto es pintura de uñas Tratamiento para las uñas Brillos Uñas acrílicas Postezas Más pinturas de uñas Ahora acá más pinturas de uñas Toda esta parte de pintura de uñas Ok Voy a buscar la que yo quiero Cogí este Que es parecido que yo tengo puesto Está bonito Me gusta Ok Estamos entrando aquí ahora en Alvin Les voy a hacer algunas compritas aquí Y les voy a grabar lo que yo pueda grabar Ok Siguen conmigo A mí me gusta mucho comprar aquí la verdad Porque Hay mucha variedad de cosas De productos Esta sección toda de galletas Mucha variedad También hay cosas que son europeas Algunos productos de ellos Voy a llevar una cajita de saltines Y hoy no las hay Pero bueno Ya yo en el otro mercado llevé galletitas Así que vamos allá Ya cogí mi pan también aquí Que me gusta mucho Que es aquí El whole web 100% Y seguimos Estas son como un tipo de pizzas Que se pueden comprar Y se rellenan También tenemos este tipo de tortillas Para llenar Hay mucha variedad de panes Y aquí es donde yo cogí mi pan Que es el que me gusta Bueno Seguimos Donde están las frutas Voy a coger una piña Las piñas aquí son muy buenas Voy a coger estas Buenas y baratas Pero como pesan Voy a llevar una papaya también Una fruta hombra Porque están Muy buenas Aunque no las veo muy buenas La verdad Otra vez Y las he visto mejor Así que En esta vieja Creo que no las puede ver Y Voy a llevar Bananas Están verdes Pero las llevo Pero esta Esta chiquita Vamos a ver si esta Está un poquito Más madura Voy a llevar esta Voy a coger mis bananas Aquí hay kiwis Mira que lindos Están los kiwis A 2.19 29 centavos Cada uno De mango Esa está caro Pero los kiwis Están a 2.19 La cajita Aquí tenemos Mandarinas Limones Ay Estas peras Son riquísimas Pero riquísimas Voy a llevar Un paquetito Estas son Divinas Riquísimas Las chiquitas Me encantan Yo siempre llevo Una cajita Porque son Divinas Pero divinas 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 Voy a llevar Una Vegetales Brócoli Espinaca Otro tipo De lechugas Zanahoria Las fresas Están las fresas Las fresas Están muy lindas Miren Esta es la lechuga Me gusta mi Boston Lechuga Y las fresas Y las fresas Son muy buenas Para el lácteo En el departamento De los lácteos Y voy a coger Un pomito De leche Me voy a llevar Un paquete De papitas De estas Que me encantan De cocinar Para echarle La carne Aquí tenemos Malanga También Otro tipo De papa Cebollas Pajo Diferente tipo De cebollas Blanca Amarilla Roja También Aquí están Los tomates Voy a llevar Un paquete De tomate También Me gusta Estos de Roma Esta sección Es De Vegetales No Perdón Frutas En lata Y También Diferentes Ticos De snack Mini Muffins Esto Tipos De Que 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 Son Ricos Y Para Acá Tenemos También Como Apple Pie Cherry Pie Diferentes Tipos De Panque Y Esta Parte De De Pepinos Encurtidos Diferentes Tipos De Pepinos Encurtidos Y Yo Necesito Que Así Que Voy A Cojer Uno Y Es Orgánico Ok Y También Hay Otro Tipo De Salsa Para Cocinar Para La Carne Mostaza Y Mayonesa Pero Yo Tengo Que Ir Para Parte De Los Dressings Para La Ensalada Esta Es En La Parte De Los Dressings A Mi Me Gusta El Ranch Voy A Coger El Ranch Y El Vinagreta Venía a buscar El queso Javarti Pero No lo Tienen Entonces Voy a Comprar Este Suizo Que También Es Muy Sabroso Bueno Por Acá Tenemos Lo Que Es Jamón Tenemos Estos Crepes También Para Rellenar Otro Tipo De Que Es Calado Esto Es Cinnamon Sugar Mantequilla De Cinnamon De Canela Aquí Son Estos Tipos De Canecitos Por El Roll Para Hacer En El Hornito Estas Son Pastas Estas Son Pork Rips Son Cotillitas De Puerco Y Aquí Tenemos También Jamón Diferente Tipo De Jamón Pero Como Yo Compré En El Otro Mercado Que Fui Pues Entonces No Voy A Comprar Aquí Entonces Seguimos Carne Pollo 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 Picadillo Ya Preparado Para Hacer Hamburgues Aquí Está El Puerco Tenemos Jujos Refrescos Jujos 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 Tomate De Vegetales Acá Tenemos Salmón Salsa Salsa De Cuerco Ahora tenemos congelados, cosas congeladas para llevar, pasta, congelados, vegetales, pisas, tonelos, pisas. A mi me encanta Jardis, se consiguen muchas cosas. Las secciones de congelados, más congelados.